Ahora va en Japón, ya la news people QBO, Tato, Saurio, Rex, yeah Desde la fucking cuarentena Qué pena, morena DJ la Lola, New School Esa muñeca quiere toda mi colección Yo la vi, la observé y le di mi locación Dijo, diablo, chico, ¿cómo es que haces pa' verte, cabrón? No es level, no es Aibon Es agua y está con jabón Saben que soy un muñeco y no es la TV Me veo feo pero cambia si me ve en la red Niña, si yo te escribo y fue pa' olvidar el estrés Y ahora termina estresado enamorando a diez Grande es mi corazón Ahora tengo una gran jamacán de quesendón Niña, no quiero ser tu amigo, no soy ping-pong Pero si quieres turu-turucito, maldito, pepe, tuburón Tu novio canta, cucú, el cullado me rana como la canción Que tenga dólares, no pesa ni mi recibo algo, un millón Saben que si hago pum-puno te roto como el fucking San Sonso Mucho estilo paso sonso, con ellos no hago consorcio Esa nota no lo hago por money ni eso lo hago por el ocio Mezco con mi homia, vino como Tomia Claro como Sonia, galan como Johnny No me hablen de vacas iba hasta Lola la comida Todos me piden leche y eso que yo no soy Tony Ya me ven, yo no me he vendido Ya me ven, sigo, vende, sigo Esa muñeca quiere toda mi colección Yo la vi, la observé y le di mi locación Dijo diablo, chico, ¿cómo es que haces pa' verte cabrón? No es level, no es Eibone No es Eibone Esa huita con jabón No es level, no es Eibone Esa huita con jabón No es level, no es Eibone Esa huita con jabón No es level, no es Eibone Esa huita con jabón Esa huita con jabón Esa huita con jabón Esa huita con Jaja DJ Lalo está hackeado, yeah Yubo, Tato, Saudio, Rex La nueva escuela, ¿qué? La nueva, la nueva, la nueva escuela, baby Terrorists win Tiene cortado